En el distrito apurimeño de Tapairígua, ubicado en la provincia de Aymaraes, se ha comprobado que el agua de sus riachuelos tiene una alta concentración de metales, ello producto de la actividad minera que allí se realiza. La minera Sauder Perú viene operando en la provincia de Aymaraes, en Apurímac, específicamente en el distrito de Tapairígua. Allí, un estudio ha comprobado la concentración de metales pesados en los riachuelos que utilizan los pobladores para diversas actividades. La evaluación fue dada a conocer por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de la Dirección Regional de Salud. Se ha podido encontrar que hay presencia de hierro, cobre y algunos otros que también son problemas, como es lo que es arsénico, arsénico no hemos encontrado en la zona, pero hay hierro, cobre y algunos otros metales. Mientras que la Gerencia Regional de Recursos Naturales, al conocer estos resultados, indicó que se trabaja un estudio a fin de instar a la empresa minera a establecer un diálogo y resolver problemas pendientes de gran importancia social. Habría que seguir instándole a la empresa minera a fin de que entremos a un espacio de diálogo. Se está iniciando un estudio de caso en Tapairígua. Hay una consultora del centro de Bartolomé, las casas del Cusco, que está realizando los estudios. Creo yo, dentro del marco de la diplomacia, de las buenas relaciones interinstitucionales, tenemos que instar a la empresa minera a poder conversar con ellos como responsables de la actividad minera y conjuntamente con los representantes de la población afectada. Estos resultados todavía vienen siendo materia de investigación por parte de la autoridad local del agua. Samuel Donaire, representante de dicha institución, indicó que de comprobarse el daño a la calidad de agua, se impondría una sanción monetaria a la empresa Sauder Perú.